Bienvenidos, bienvenidas al podcast de OncoloGym. El podcast donde hablamos de ejercicio, salud y cáncer. 3, 2, 1, ¡empezamos! Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más del podcast de OncoloGym. En esta ocasión, pues, la verdad que tenemos una de las personas que más cariño le tengo porque lleva también muchísimo tiempo con nosotros y la podríamos definir, conformista. Todos los adjetivos de empoderar, pues yo creo que le quedarían pequeños, ¿no? Tenemos hoy a Vanessa Larrea, una persona que entrena con nosotros ahora prácticamente poquito más de un año y cuyos resultados han sido ejemplares. No solamente los resultados, sino la forma que ha tenido de llevar a cabo el plan. Muy buenas, Vanessa. Hola, Ángel. Muy buenas. Bueno, agradecidísima de estar en este podcast. La verdad es que es mi primer podcast. Muy orgullosa y la verdad es que es un honor compartir con otras personas que han pasado por él. Y nada, aquí estamos. Y bueno, la verdad que, bueno, ya te lo dije, me apetecía muchísimo el que estuvieras aquí porque yo creo que tenés mucho que contar, mucho que inspirar y que serás de los podcasts que más de ayudas serán, sin lugar a duda. No solamente por lo que vamos a contar, desde dónde empezamos hasta dónde estamos ahora, sino porque es lo que digo y te he puesto muchísimas veces de ejemplo. Yo creo que si para hacer las cosas mejor se tendrían que hacer, vamos, al milímetro. Bueno, la verdad que el trabajo que has estado haciendo, no solamente con nosotros, sino a nivel nutricional y a nivel con otros profesionales, pues está siendo muy grande. Y aquí, con la gente que nos esté escuchando, te quiero felicitar. Gracias. Y, claro, ponnos un poquito en contexto a la gente que nos esté escuchando, para que te conozcan, los situamos y luego vamos avanzando, ¿te parece? Me parece. La verdad es que es un proceso. Entonces, para situarnos brevemente, bueno, soy Vanessa, tengo 43 años y en 2012 me diagnosticaron cáncer de mama. En ese momento, pues, pasé por todo el tratamiento que, bueno, que estaba, bueno, protocolarizado, ¿no?, que fue la quimioterapia, intervención quirúrgica y la radioterapia y seguí con terapia hormonal. Pasados casi 10 años, me diagnosticaron una recaída de este cáncer de mama y actualmente estoy en tratamiento. Hace poquito tiempo que he pasado la radioterapia y sigo con el tratamiento, que es un tratamiento de larga duración. Entonces, bueno, este sería un poco el resumen a nivel médico. A nivel profesional, mi profesión es el trabajo social. Y siempre me he dedicado a acompañar a personas y familias con algún problema o alguna situación de dependencia. Por lo tanto, mi trabajo se ha basado mucho en sacar lo mejor de cada uno. Y nada, práctica eso al 100%. O sea, ponerlo conmigo misma, que eso ya no es tan fácil. Bueno, pues la verdad que podemos decir que has sacado lo mejor de ti, al menos desde que te estoy conociendo. Como digo, la gente que quiera ver cómo hacer las cosas, pues realmente os pedimos que escuchéis atentamente, ¿no? Entonces, Vanessa, ya nos has puesto en contexto del diagnóstico, de esta recaída, pero bueno, una vez dada la noticia de esta recaída, se pasa el momento de asimilación, pero sí que es verdad que tú no dejaste nada por hacer, ¿no? Es decir, todo lo que tú has podido hacer, lo estás haciendo, y más. Sí, la verdad que Ángel, yo desde el primer momento dije, bueno, yo con eso coincido con nuestro compañero Alfonso, ¿no? Inconformismo total. O sea, yo dije, madre mía, el tratamiento en sí es muy, muy fuerte, afecta mucho a todo el cuerpo, ¿no? Y tiene muchos efectos secundarios, y pensé, yo tengo que hacer algo, yo tengo que ponerme en marcha, ya me puse desde un primer momento, porque siempre he sido bastante activa, pero nunca había hecho ejercicio de fuerza, la verdad. Entonces, pues bueno, yo practico yoga desde hace ya más de 10 años, iba a caminar, estaba, hacía todo lo que vi que podía hacer, y que estaba en mi mano, pero es verdad que llegó un momento que digo, ostras, es que no es suficiente con lo que estoy haciendo. Entonces, empecé yo a mirar las redes sociales, empezaba a mirar vídeos, y decía, uff, yo eso no lo voy a poder hacer, ni de broma. ¿Cómo voy a levantar yo ese peso? Si no puedo con mi cuerpo, o sea, andar ya era un esfuerzo, hacer todo, empecé desde cero, porque con la recaída, pues a nivel físico, pues tuve un gran deterioramiento, o sea, una pérdida de fuerza, de masa muscular, de mucho cansancio. Entonces, pues me veía que eso no iba conmigo, pero claro, yo no me rendí así como así. Has dicho una cosa muy importante, y es lo que se ve en las redes sociales. En las redes sociales normalmente se ve lo que nosotros le llamamos la punta del iceberg, ¿vale? En algunas ocasiones, pues habrán visto a ti ahora mismo, habrán visto a Silvia, habrán visto a otras personas que están entrenando con nosotros, y que a día de hoy podemos decir que aunque personas como tú que estéis aún en tratamiento, otras personas que recién están diagnosticadas, están con la quimioterapia, etc., pues entrenan muy fuerte, igual o más fuerte en muchas ocasiones que personas que no están diagnosticadas de cáncer, ¿no? Pero claro, como digo, eso es la punta del iceberg, a ver, porque todo tiene sus inicios, y aquí, Vanessa, yo creo que es importante recordarlo, que tus inicios, me acuerdo perfectamente, fueron dos bricks de leche, un bloque de yoga, una toalla, una banda elástica, y una colchoneta de una mano. Y ya está. Fue así. Entonces, claro, dar el paso, ¿no? A veces, pues hacemos la reflexión, ¿no? Y en este caso, cuando hay un proceso oncológico, hay una gran reflexión, hay un trabajo interno muy potente, ¿no? Y casi todas las personas, en mi opinión, seguramente que lo han hecho, ¿no? Pero la diferencia ahí está en pasar de esa reflexión a pasar a la acción, a pasar a ponerte en marcha y hacer alguna cosa diferente de la que has hecho hasta el momento, que seguramente no te ha llevado a obtener los resultados que querías. Entonces, en ese momento, pues sí, yo me lancé a la piscina, te llamé, hablamos, y dije, bueno, ¿qué puedo perder? No puedo perder nada, en realidad. Voy a intentarlo. Si veo que no puedo, pues bueno, siempre puedo echar atrás, quiero decir, no pasa nada por equivocarse, ¿no? Por intentarlo. Entonces, pues sí, empecé de cero. Empecé de cero. Con las bandas elásticas, con el bloque de yoga, con lo que tenía en casa, con los bricks de leche, no tenía pesas. Tuve que pedírselas a una amiga que me dejara, desde aquí, Carolina, un beso, que me dejara las de dos kilos, porque yo no tenía nada. Y dije, madre mía, ¿yo cómo voy a coger eso? Si me habían dicho que yo no podía coger peso con el brazo izquierdo. Cierto. Que era el lado operado, ¿no? Entonces, claro, yo tenía miedo, que es normal. Yo entiendo que las personas que estamos en ese punto, pues tenemos temor, no sabemos cómo ir a todo, ¿no? Yo pensaba, ostras, ¿y ahora qué me van a decir que haga? Porque, claro, yo soy muy comprometida. Y entonces, si a mí me dicen que lo haga, yo seguramente que lo haré. Pero no sé si podré. Entonces, eran como muchas dudas que venían, pero después dice, bueno, bueno, vamos a centrarnos en el momento, en lo que hay ahora. Ahora puedo con estas bandas elásticas, con los bricks de leche. Y entonces, como poco a poco, pues fui ganando confianza, ¿no? Confianza, sobre todo, en ir de tu mano, que eres una persona, que es un profesional y que sabes lo que haces, y en yo hablar y comunicarme, ¿no? Y decir también cómo estoy en cada momento y cómo me voy sintiendo, ¿no? Y que también este trabajo es un trabajo de fondo y es un trabajo que se adapta a cada momento de cómo estás tú, ¿no? Porque siempre lo estamos igual. Los tratamientos van cambiando y también necesitamos cosas distintas. Entonces yo creo que por ahí fue como yo me tiro a la piscina, voy a darlo todo, voy a comprometerme, el trabajo es un trabajo cuando estás solo realmente, que tienes que decir, hoy voy a entrenar, hoy me levanto, hoy salgo, haga frío, haga calor, da igual. y eso es lo más, no difícil, sino es un compromiso con uno mismo, en realidad la beneficiada soy yo y la que tiene que hacer el trabajo soy yo, nadie me lo va a hacer, nadie va a venir y me va a entrenar y va a conseguir los resultados y va a hacer que mis efectos secundarios disminuyan. Entonces, claro, al final es una cosa que es un trabajo personal, yo creo que es un trabajo de un crecimiento personal que va unido a decir, voy a por todas y mi prioridad es esa, ¿no? Claro, esto, pues bueno, pues es una decisión personal, por supuesto. Es una decisión totalmente personal, pero yo aquí y claro, también haciendo referencia a la evidencia científica que no podemos trabajar de otra manera, por supuesto, no podemos inventarnos cosas para entrenar, ¿no? Pero bueno, ya hay muchísima evidencia de los beneficios del ejercicio y bueno, como hemos comentado en Petit Comité, tú y yo, muchísimas veces de que esto debería ir de la mano con los tratamientos, ¿no? Que al fin y al cabo es como le vamos a sacar más partido como mejor tolerancia y menos efectos secundarios se van a tener. Pero, claro, justamente y antes de empezar esta grabación hemos estado hablando para unos minutitos y yo creo la pregunta que te he sacado la vamos a decir hoy, ¿no? Aquí, porque yo creo que es muy importante que la gente reflexione también. Justamente el otro día estamos haciendo un directo y había mucha gente que nos preguntaba por ¿puedo hacer este ejercicio? ¿Puedo hacer este otro? ¿Tengo el infedema? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? y el 99% de la gente no estaba haciendo absolutamente nada a sabiendas de que el ejercicio es bueno, de que les va a ayudar, porque mucha gente ya nos había preguntado que puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Sí, puedes hacerlo, pero siempre estamos en el mismo punto. Por lo tanto, yo creo que tú nos sirves mucho de ejemplo porque tú te hiciste esta misma pregunta y es si estamos haciendo exactamente lo mismo cada día y vemos que nos mejoramos es que algo vamos a tener que cambiar, ¿no? Entonces, la gente que nos escucha que se plantee actualmente lo que tú estás haciendo si estás entrenando y no tienes mejoras o sientes que estás estancado ahí es un momento en el cual necesitas ayuda. Si no estás entrenando y no sabes cómo empezar ahí es donde también necesitas ayuda. al fin y al cabo todo esto como tú has dicho es un proceso, es un aprendizaje y eso es un aprendizaje que te vas a llevar de por vida y lo vas a poder aplicar desde ahora hasta los 100 años. ¿Sabes? Sí, es así. Y Vanessa, con este proceso que tú has estado llevando empezando con el brick de leche luego ya entraremos un poquito más en detalle si te parece, ¿vale? con las mejoras que ha habido pero me gustaría que explicaras un poquito sobre todo cuáles fueron las primeras sensaciones, las primeras cosas que tú dijiste oye es que desde que estoy entrenando he mejorado en esto, en esto otro, me siento mejor aquí, me siento mejor allá. Sí, yo diría que es un efecto dominó, un efecto global porque realmente una vez empiezas que claro, el inicio, pues todos los inicios son, bueno, pues te puede... Son duros. Son duros, ¿no? Son durillos, son durillos, tienen su qué, ¿no? Pero es verdad que una vez empiezas tu cuerpo te lo pide, te pide movimiento, cada vez te pide más movimiento porque en el movimiento es cuando estás mejor, cuando esos efectos secundarios disminuyen y se hacen llevaderos. Entonces, claro, hasta que no llegas a ese punto no vas viendo realmente, ¿no? Lo bueno que es para tu cuerpo y entonces cada vez quieres más porque te da felicidad. Realmente el ejercicio te provoca un bienestar que te ayuda a verte mejor. Como te ayuda a verte mejor sigues haciéndolo. Como te ves mejor vas a incorporar otros cambios que te van a ayudar a conseguir un efecto más global porque al final tienes que introducir más cambios. Ese ejercicio es un primer cambio pero ese ejercicio te va a llevar a otros cambios, te va a llevar a una alimentación saludable, te va a llevar a cuidarte mentalmente, emocionalmente, a cuidar tu entorno, a saber valorar las cosas y a cuidarte a ti mismo. Es un tema de autoestima, o sea, aumenta la autoestima. Por lo tanto, yo creo que ahí sí que es cierto que al principio tienes un poco de dudas y crees que no puedes pero tu cuerpo es muy agradecido y le das un poquito y te da mucho, te da mucho. Entonces, yo creo que ahí es decir, voy a mimarme y cómo me puedo mimar, cómo me puedo cuidar, pues haciendo ejercicio y es progresivo, no es que de un día para el otro vas a levantar 100 kilos. Es importantísimo esto que has dicho porque es la idea que tiene mucha gente, lo que hemos dicho de lo de la punta del iceberg y estoy completamente de acuerdo y creo que en cada podcast sale, pero es que, repito una vez más, en una conversación que tuvimos justamente con Marcos Vázquez nos dijo esto, dice, es que el cuerpo humano es mucho más fuerte de lo que nosotros mismos nos pensamos, y aquí yo añadiría al fin y al cabo nosotros mismos somos los que nos fragilizamos en muchas ocasiones con miedos innecesarios, es decir, yo creo que tu mensaje es muy importante porque las personas tienen que ver que pueden hacer muchísimo más de lo que realmente se piensa, siempre partiendo de una base coherente, lógica, no vayamos a empezar la casa por el tejado, claro. Exactamente, proporcional a tu situación. Eso es, adaptado siempre a cada diagnóstico, a la experiencia de la persona, a la edad, a la situación y yo creo que esto lo podemos aprovechar porque mucha gente dirá, vale, sí, a ver, Vanessa está teniendo, se está sintiendo muy bien, ha ido progresando, pero a ver, Vanessa, al principio, ¿cuántos días estabas entrenando para tranquilizar a todas estas personas que estarán, uy, cuánto voy a tener que entrenar yo? No, pues tenía, tengo mi rutina del semanal, pero no estaba entrenando todos los días fuerza, ni a día de hoy tampoco estoy entrenando todos los días fuerza, entonces es una cosa progresiva en la cual también hay movilidad, que la movilidad había sido muy importante, ¿no? que al final, pues mira, me acuerdo de los ejercicios que hacemos con la toalla, ¿no? Esos ejercicios básicos, ¿no? de movilidad, que al principio yo los odiaba, yo odiaba esos ejercicios, cuando venían, digo, Dios, porque me costaba mucho, me costaba mucho, tenía muy poca fuerza en los brazos, entonces me costaba mucho, y a día de hoy esos ya han quedado en el olvido, o sea, quiero decir, los tengo, estaría hasta contenta, porque claro, ahora los que hago son mucho más difíciles, y es lo que pensaba antes, ¿no? reflexionando sobre esto, que cuando cogía la mancuernita, ¿no? de dos kilos, de un kilo y medio, pues me parecía que pesaba mucho, y a día de hoy cuando cojo la mancuernita, que ya no la tengo, pero bueno, cuando cojo una, pues si pongamos de cuatro, me parece que es poco peso, y que es muy liviano para mí, pero claro, eso ha sido progresivo, al principio era mucho para mí, ahora, pues mi cuerpo está adaptado a ese peso y a más, ¿no? Entonces, claro, poco a poco vas viendo las mejoras, ¿por qué? Porque ves que puedes coger la bolsa de la compra, ves que puedes hacer cosas en casa que antes no hacías, y esas cositas te van animando, porque esas cosas son las del día a día, las que todos queremos hacer, ¿no? Al final somos humanos, somos, tenemos vidas en las que necesitamos hacer cosas que sean funcionales, que nos sirven para el día a día, para lo que se llaman las actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Entonces, claro, eso es, eso es, poder ir a comprar y ser autónomo, llevar tu carro y llevar tu bolsa y no decir, ostras, ahora no voy a poder y qué voy a hacer, pues no puedo ir sola, entonces dependes de otra persona y en el momento que dependes de otra persona te sientes mal porque te sientes limitado y eso es un poco lo que yo también por mi práctica profesional pues lo he ido viendo y lo aplico en mí conmigo misma porque yo poder ir a comprar sola y cargar peso, pues ahora no me da ningún miedo, al contrario, me siento muy orgullosa de poderlo hacer y como eso, muchísimas cosas más. Entonces, es una cosa que es progresiva que no se empieza entrenando ahí todos los días de fuerza sino que es mucha movilidad también, ¿no Ángel? Y es pues eso, ir preparando el cuerpo, ¿no? Eso, eso. No soy experto pero es preparando el cuerpo lo que yo he ido viendo es que era preparar el cuerpo para poder después hacer otros ejercicios un poquito más complejos e ir poco a poco sumando cosas, ¿no? Sumando cositas que van permitiendo, ¿no? Esa evolución pero de inicio es básico, son cosas muy básicas que las puede hacer cualquier persona. Esto para, vamos, ahora, la parte que a mí me toca como persona que te ha llevado este progreso, ¿no? Es decir, nosotros empezamos entrenando dos días con un objetivo muy claro y era el tener una actividad física, ojo, actividad física que no ejercicio físico importante, es decir, que el día sea lo más activo posible añadiendo a ese día dos ejercicios, dos días de trabajo de fuerza donde empezamos trabajando los patrones básicos de movimiento, muchísima técnica, ejercicios simples, simples, porque no hay que reinventar la rueda, hay que hacer, lo que digo siempre, hay que hacer las cosas fáciles pero de una manera extraordinaria, ¿no? Entonces, vamos a hacer, hicimos las cosas muy fáciles, muy progresivas, ganando mucho movimiento en nuestro día a día, añadiendo, como muy bien has comentado, trabajos de movilidad de diferentes tipos, añadiendo también semanas de descarga que incluso, mucha gente me dice, Ángel, pero la semana de descarga ¿es obligatoria hacerla? ¿Alguna vez me habéis dicho esta pregunta? Claro que sí, es decir, se baja la intensidad o se baja el volumen del entrenamiento e incluso, si llevamos un periodo muy intenso de trabajo detrás, les digo, esta semana tomaosla totalmente libre y tengo que decir que a Vanessa le he llegado a dejar semanas en blanco, en blanco para que diga, haz lo que te apetezca esa semana, disfruta, desconecta, haz lo que tú quieras y eso va muy bien porque es como un reset a la cabeza para luego empezar más fuertes y el jugar con estas cosas nos ha permitido mejorar muchísimo, ¿no? Y Vanessa, yo aquí me gustaría que tú le tendrás, bueno, yo lo tengo anotado aquí, ¿vale? Pero me gustaría que explicaros un poquitín, tú estás en manos de, bueno, no vamos a decir que la queremos mucho en manos de Jordina Casademunt también y también estás con nosotros y juntos hemos hecho un trabajo muy bueno. Claro, el primer objetivo que nos planteamos junto con Jordina fue el tener una composición corporal, no te voy a decir saludable, sino más bien óptima, ¿no? Sí, exacto. Entra en detalle ahí si tú quieres un poquito. Sí, 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 más que nada que cuando empezamos a entrenar, así a las pocas semanas, pues ya te pregunté, ¿no? Y dije, bueno, a ver, aquí también hay que hacer otro trabajo de nutrición porque es verdad que yo había cambiado algunos hábitos, pero claro, no soy ninguna profesional de la nutrición y necesitaba alguien especializado. Entonces Jordina me está acompañando en todo este proceso, a día de hoy sigue acompañándome y bueno, me ha ayudado muchísimo porque es verdad, es que es lo que decía, lo que un poco decía antes, ¿no? que al cambiar una cosa cambias otra porque es inevitable, porque te va a llevar a ello, quiero decir, el ejercicio te va a llevar a sentirte mejor y tiene que ver también con comer mejor, con nutrirte, ¿no? Eso es. Cuidarte, ¿no? Y cuidar lo que comes es fundamental, entonces va de la mano, va de la mano. Entonces sí, por supuesto, mi composición corporal ha cambiado, no tiene color. Años luz, diría yo, yo he perdido bastante peso, tenía un sobrepeso anteriormente, también debido a todos los tratamientos y posiblemente a, pues eso, a no haber seguido, pues una pauta de nutrición óptima, ¿no? Para mi situación y un ejercicio adecuado. Entonces una vez me he puesto en marcha, pues ya es como que ha ido todo, poco a poco, ha sido paulatino el cambio, pero bueno, a día de hoy puedo decir que estoy en un peso óptimo y que sigo con mis hábitos. Aquí, Vanessa, justamente ahora tengo tus datos aquí delante. ¿Quieres que digamos los primeros y los últimos? Sí, sí, claro, por supuesto. Pues en cuanto a los niveles de fuerza, eso ahora entraremos, ¿vale? pero a lo mejor ha sido abismal, pero en el peso corporal, que bueno, a mí me gustaría destacar de que el peso corporal no deja de ser un dato, ¿no? Es decir, si nos subimos en la báscula y en este caso tú en junio del 2022 tenías 64,700 ¿vale? Pero claro, esos 64,700 ¿de qué están compuestos? ¿no? Eso es lo que nos interesa, desgranar, desglosar ese 64 y pico. Entonces, hoy, a día de hoy estás en 51, pero no solamente es el 51, sino que lo que hemos conseguido también es reducir el porcentaje graso de 28,5 a 20,5 que son unos cambios muy, muy, muy buenos y pero no solamente es eso el cambio de la reducción de peso, la reducción de grasa corporal, sino que a nivel de fuerza, a nivel de masa muscular hemos mejorado mucho y yo insisto, me quedo con el con el dato de que hemos mejorado la fuerza porque aquí sí que lo voy a decir súper orgulloso, el trabajo que estás haciendo, es que hemos pasado de esos dos bricks de leche, esas dos bandas elásticas que ahora las utilizamos para calentar, las utilizamos ahora para calentar realmente, a día de hoy estamos realizando pesos muertos con un 1RM próximo a los 70 kilos, 1RM no quiere decir que estemos utilizando los 70 kilos porque estamos trabajando a unos porcentajes en torno entre el 65 y el 80%, nos vamos moviendo por ahí de casi todos los ejercicios, estamos trabajando con la barra, con el rack, con la bicicleta y eso de verdad Vanessa te he utilizado muchísimas veces como ejemplo cuando alguien me ha preguntado porque yo creo que el trabajo que has hecho junto con Jordina, el trabajo que estamos haciendo juntos es la gente que quiera mejorar yo creo que se tendría que limitar a seguir lo que has hecho, hacer cosas fáciles pero perfectas sí, la verdad es que son cosas sencillas lo único que la diferencia creo que está en la constancia en la constancia es la diferencia básicamente yo creo que todo el mundo es capaz de hacerlo el tema es la constancia y trabajar esa constancia si uno cree que esa cualidad no la tiene del todo desarrollada porque se puede mejorar y se puede conseguir también es un proceso de muchas horas decíamos es que se ve en un vídeo no está reflejado todo el trabajo que hay de todos los días eso lo sabe mi entorno más cercano las personas que están conmigo saben pues eso cómo lo llevo y cómo voy y cómo entreno y que es mi prioridad y que mientras haces eso no haces otra cosa pero es que igual las otras cosas no las podría hacer si no entrenara porque tu cuerpo te ha de acompañar para poder hacer las otras cosas qué verdad esa qué verdad más grande claro yo ahí pues me identificaba con Alfonso es decir a ver qué puedo hacer yo qué está en mi mano vamos a hacerlo eso está en mi mano y está en mi mano también después de encontrarme mejor después si quiero hacer ir con unos amigos ir a comer lo que sea pues tendré la fuerza para hacerlo pero es que antes igual no la tenía y no podía hacerlo porque el cuerpo no me acompañaba entonces al menos ahora me acompaña y eso es muy bueno yo creo que ese es el objetivo principal la calidad de vida y que que estemos mejor que tengamos menos efectos secundarios y que podamos seguir el tratamiento al 100% porque es lo principal ¿no? poder seguir el tratamiento que no interrumpan las ¿no? los ciclos de la medicación que las analíticas salgan bien y el orgullo ¿no? de que la analítica no miente que lo que hay ahí es lo que hay ¿no? entonces vas a ir a la doctora y que te digan que está bien todo pues te hace te da una energía y te da unos ánimos para continuar que eso es muy muy fuerte muy grande ahora que venga alguien y te diga no tú no tienes que coger peso con ese brazo ¿eh? vaya vaya yo es que claro hay muchas personas que aún creen esto lamentablemente y un poco el motivo del podcast ¿no? también es poder llegar a estas personas ojalá lo escuchen y se den cuenta de que eso no es así y que cada vez sí que está cambiando la medicina y los mensajes que se dan pero hoy por hoy hay muchísimas personas que igual pasaron un cáncer hace tiempo y a día de hoy no están cogiendo peso y no están trabajando todo lo que podrían hacer para estar mejor y para no tener tantas secuelas de la intervención tantas secuelas del tratamiento entonces claro ahí animar a todo el mundo claro es muy importante esto que tú has dicho porque como hemos comentado nada más empezar ¿no? es decir el ejercicio es posiblemente de las terapias complementarias no sé si decir terapia o bueno lo dejamos en terapia es de las terapias complementarias a los tratamientos que más evidencia tiene y claro es la que tiene más evidencia pero aún hay profesionales hay profesionales médicos que a día de hoy aún siguen sin recomendar el ejercicio incluso bueno entre al caso no voy a entrar en detalles ¿vale? bueno se dicen verdaderas locuras de como esta de que tú no puedes mover no puedes coger peso nunca más utilices este brazo a mí me llegó una persona que me dijo que llevaba cuatro años sin coger nada con esta mano cuatro años imagínate la limitación de movilidad que había ahí y claro personas como tú que habéis dicho vale ok me has dicho que no mueva peso pero es que la evidencia está yendo por otro lado esa inquietud por saber esa inquietud por aprender pero ojo leer leer para aprender bueno te hará que tú tengas más información pero esa información si no hay aplicación no nos vale absolutamente de nada aquí hemos hablado de estar cogiendo peso con el brazo intervenido podemos decir que no hay absolutamente ni rastro de linfedema ni nada por el estilo al contrario esa contracción muscular ayuda al drenaje favorece el drenaje como decimos y también reduce el riesgo de linfedema y el cambio de composición corporal también lo reduce pero siguiendo un poquito con la línea de los efectos secundarios Vanessa si te parece ¿cuáles son los efectos secundarios que más que más han mitigado o que hayan desaparecido esto lo dirás tú solamente con con el ejercicio el cambio de alimentación pues el cansancio el cansancio es fundamental o sea tener energía para hacer cosas porque si es cierto que disminuye la energía vital esa energía que nace de dentro y que cuando la tenemos no nos damos cuenta pero cuando la perdemos sabemos que es difícil recuperarla entonces eso ha disminuido el cansancio ha disminuido el dolor articular que es muy muy fuerte es un dolor que invalida bastante es un dolor que que imposibilita estar mucho tiempo en una misma posición sentada o en un o incluso cuando te levantas de haber dormido ¿no? pues el levantarte y no parecer chiquito de la calzada ¿no? pues eso para mí ya es vamos muchísimo ¿no? el poder recuperarte ¿no? de estar en una posición estar sentada un tiempo porque quien dice poder estar con unos amigos o algo un tiempo y al levantarte no sufrir eso eso es una maravilla eso es una maravilla entonces ahí se nota en estas cosas se nota en la agilidad en la flexibilidad se nota en esa en ese engrase que se da al cuerpo ¿no? como si fuera aceite ¿no? le damos aceite y se engrasa y entonces funciona mejor pues un poco es eso porque realmente el dolor articular quizás es lo más el cansancio pero claro también como hay síntomas como sofocos pues los sofocos también se reducen se reducen con el tema alimentación se reducen con el tema ejercicio ahora con estos ahora con estos calores se ve mucho que normalmente esos sofocos que vienen cuando hay un cambio de temperatura ¿no? interior o cuando hay un tema de que te pones nervioso y te dan estos sofocos pues disminuyen mucho te pueden dar ya los conoces y sabes cómo cómo amortiguarlos ¿no? pero no son el mismo número no se puede comparar el número de sofocos que te pueden dar ¿no? y un poco sería sobre todo esto ¿no? el cansancio dolor articular sofocos cambios de humor porque yo creo que también aquí los cambios de humor es importante porque claro al estar tú mejor contigo mismo y más contento pues tienes más estabilidad ¿no? vas viendo que todo como que se se va equilibrando un poquito más y vas cogiendo un poco un punto medio que es el que a veces nos pierde mucho cuando estamos en un proceso oncológico ¿no? que tenemos muchos picos emocionales altos y bajos entonces ahí es cuando pues ahí puede ayudar muchas cosas ¿no? pero el ejercicio es una parte fundamental es muy importante y yo añado claro gran parte de esta de esta reducción de la fatiga que el ejercicio tiene que ver ¿vale? porque al fin y al cabo medicación la medicación te intoxica esa intoxicación lleva a la fatiga y la fatiga al sedentarismo y tenemos que romper este círculo vicioso ¿no? entonces se ha demostrado de que ejercicio y terapia psicológica pues reducen la fatiga asociada al cáncer más que la propia farmacología además con el ejercicio tú entrenas a las mañanas que es lo que nosotros recomendamos y si hay gente que nos escucha pues nosotros aconsejamos entrenar a la mañana porque esto junto a los cambios de hábitos también nos va a mejorar el descanso el sueño nocturno y también otra de las cosas y yo creo que lo vamos a decir porque bueno ya sabes que a mí me gusta mucho el estar leyendo y tú eres una persona yo creo que somos bastante afines en este aspecto ¿no? pero precisamente como tuvimos a Luke Wills aquí en el podcast también él es amigo de WIM del método el fundador del método WIMOF es instructor yo me he formado con él me estoy formando con él de hecho y todos los aprendizajes lo que podemos hacer el simple hecho de terminar nuestra ducha con 30 segunditos de agua fría eso nos ayuda muchísimo también para reducir la inflamación favorecer nuestro sistema inmune etcétera todas estas pequeñas cositas son ese 1% que estamos sumando que estás sumando tú también ¿no? por lo tanto yo creo que lo único Vanessa que nos quedaría si te parece como ya estamos llegando al tiempo del podcast al tiempo final del podcast aquí podríamos estar hablando pero yo creo que para cerrarlo vas a cerrarlo tú ahí lo vas a cerrar tú ¿de acuerdo? entonces la gente que nos está escuchando imagínate aquí nos escuchan gente que están recién diagnosticadas personas que llevan que están en pleno proceso de quimioterapia gente que recién ha terminado los tratamientos ¿qué mensaje recomendación lo que sea les podrías dar tú? tienes el tiempo que haga falta vale un honor ¿eh? bueno pues mira yo os diría lo primero de todo que seáis amorosos con vosotros mismos que tengáis paciencia con vosotros mismos y os respetéis que tengáis confianza en vosotros mismos en vuestro cuerpo que lo que hemos dicho antes ¿no? que pequeños cambios van a llegar progresivamente a alcanzar metas muy grandes pero tenéis que tener paciencia y también tenéis que tener paciencia con vuestro cuerpo por lo tanto ahí paciencia calma y a por ello entonces enfocarse sobre todo en lo que está en vuestra mano lo que está en vuestra mano para poder cambiar lo que no podemos cambiar no podemos hacer nada a día de hoy pues no nos tenemos que centrar en eso porque nos va a causar dolor entonces ahí yo creo que eso es súper importante y que a mí me ha servido y me está sirviendo y son mensajes que yo misma me voy dando y que os doy a vosotros también que os animéis y que lo intentéis que no perdéis nada pues yo creo que ha sido un mensaje muy claro y que sinceramente yo recomendaría que lo tomaran y que hicieran como comentas tú como ha comentado Alfonso todo lo que está en vuestras manos pues Vanessa simplemente me queda darte las gracias gracias por dedicarnos tu tiempo un viernes a las 6 de la tarde prácticamente mil gracias mil gracias por el tiempo pero también te quiero dar las gracias por la dedicación que tienes por el esfuerzo que sé que estás haciendo con entrenar día a día y con todos los cambios que estás haciendo de verdad te lo tengo que agradecer porque es un esfuerzo gracias a vosotros espero que ayude a muchas personas seguro que sí y que sobre todo que pregunten que no se queden con la duda y que más vale preguntar todas pues esas cosas que nos pasan por la cabeza y que a veces nos paralizan entonces pues nada que pasen a la acción y que eso es lo más importante y lo que va a producir cambio realmente muchísimas gracias Vanessa te mandamos un abrazo muy fuerte y para las personas que nos estáis escuchando ya sé que estáis esperando que os adelante quién será el siguiente invitado pues el siguiente invitado va a ser os lo vais a saber más adelante no os lo voy a decir muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast con Vanessa espero que la hayáis disfrutado muchísimo y atentos atentas porque la semana que viene viene otro episodio muy bonito y que os va a ayudar muchísimo espero que lo disfrutéis muchísimo y gracias por estar aquí Vanessa y toda la gente que nos habéis escuchado hasta pronto muchas gracias por haber escuchado el podcast de Oncologin te esperamos en el próximo episodio de Oncologin de Oncologin de Oncologin de Oncologin de Oncologin